El día de viernes yo prendí una salamandra, un hogar. Y me acosté un ratito a dormir la siesta y se me prendió el juego en un sillón. Y cuando me quise despertar ya estaba todo incendiado. Y no sé, no pude recuperarme por dos días, porque no me podía recuperar. Yo sentía lo mío en la casa de mi madre. Yo vi que estaba toda la cosa de mi madre acá temada y bueno, no podía. La pertenencia la perdí toda, no me quedó nada. Pero bueno, eso se recupera. No puedo comprarla yo porque yo soy jubilado. ¿Entiendes? Yo soy jubilado, no puedo comprarla porque no me alcanza la plaza. Y el techo no sirve más. Ya vieron que no me sirve más el techo porque está todo quemado y tengo peligro de que se me derrumba el techo. Bien, en lo inmediato habría que cambiar el techo. Y por otra parte también planteaba algunas inquietudes respecto a la cuestión eléctrica del domicilio. Sí, no tengo electricidad. Tengo electricidad porque me la pasa un amigo y las puertas y las ventanas que se me reventaron todas. Y no tengo puertas, no tengo ventanas. La estoy con un ailo y nada más, no tengo más nada. Soy un tipo grande, vivo solo. Y no tengo nada. ¿Desde el municipio se han acercado aquí a su domicilio? No, no se acercó al municipio porque ya las chicas de Bienestar Social, todos me dijeron que sí, que venía, 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 venía. El arquitecto, el arquitecto y no apareció. Yo tuve todo el día, hoy, ayer, todo el día estuve esperándolo, no vino. Entonces, ¿para qué creer un municipio si no era ciudadano? La gente que me ayudó, mucho. Tengo a mi amigo acá, todo el barrio que me ayudó, la gente que me ayudó de afuera. Una chica de 25 años me trajo una heladera que no puede. ¿Y el municipio qué hace?